Formalmente hemos conformado una lista con Viviana Maquiarole, yo como candidato a rector y Viviana Maquiarole, la profesora Viviana Maquiarole como candidata a vicerectora. ¿En qué están trabajando? ¿Cuáles son las actividades que por estos días están realizando? Bueno, tuvimos varias etapas. La primera era conformar la lista, luego de una serie de reuniones, de discusiones y debates que tenían que ver con el espacio político que estábamos, que es el oficialismo. Y esa primera etapa, bueno, definió la fórmula y después en una segunda etapa comenzamos a trabajar en lo que es la propuesta política para el 2023, a partir del 2023. Esa propuesta aún la estamos trabajando, la estamos elaborando en base a aportes nuestros, aportes propios del espacio político nuestro y aparte aquellos aportes que estamos de alguna manera teniendo por parte de las reuniones que estamos organizando con diferentes claustros, con los gremios, no docentes, docentes. Ayer tuvimos una reunión, no, perdón, antes de ayer tuvimos una reunión con trabajadores de la Facultad de Agronomía Veterinaria, bueno, y escuchando a la gente, ¿no? Escuchando a la gente, tratando de conocer lo que la gente está pensando para el futuro de la universidad y que nos sirva esa información como sustento para nuestra propuesta política también. Por último, profesor, si bien la propuesta, las líneas de trabajo se van a presentar en febrero, ¿qué expectativas tienen para el año próximo? ¿Qué expectativas para estas elecciones en las que se presentan? Las expectativas que tenemos son realmente importantes. Creo que, creemos que el camino que ha tomado la conducción de Roberto González ha sido importante, se han concretado muchísimas propuestas que han sido importantes para la universidad. Creemos que no pretendemos ser la continuidad, pretendemos tener nuestra propia propuesta basada en cuestiones que se han venido realizando y que han sido positivas para la universidad, pero mejorando, tratando de presentar propuestas que no se han podido concretar en estos años, y por otro lado, pensar hacia adelante, hacia el futuro, la posibilidad de concretar propuestas que permitan a la universidad ir creciendo, ir vinculándose cada vez más con la sociedad, y resolviendo las problemáticas que no solamente la universidad tiene, sino la sociedad presenta, en base a un contexto regional, nacional y mundial que es complicado. Así que, bueno, las expectativas que tenemos son realmente importantes y positivas.